Esta parte de la ciudad me recuerda el universo de uno de mis personajes preferidos. Este cielo diáfano, el horizonte como única referencia. Solo faltan el ranchito y el árbol. O la bandada de loros. Sí, estoy hablando del gaucho más famoso de la historieta argentina, especie de caricatura de Martín Fierro. Sí, es Inodoro Pereira. ¿Qué lo parió? Continuará. Inodoro Pereira, el renegado, con su título Poema Telúrico de Fontana Rosa, surge desde el comienzo, tanto en el argumento como en la imagen, como una parodia, una sátira a un clásico, a un arquetipo argentino. Martín Fierro, el gaucho malo, mejor dicho, el gaucho hecho malo por la persecución de la justicia. El renegado, en última instancia. Fontana Rosa hizo a su Inodoro Pereira dentro de una serie de parodias que publicaba todas las semanas en la revista cordobesa Hortensia de Alberto Coñini. Hortensia fue renovadora del humor argentino. Le cambió la cara al humor argentino desde Córdoba a comienzos de los años 70. El dibujo de Fontana Rosa, en este primer tramo de Inodoro Pereira, es un dibujo de tinta muy liviano, muy abierto, muy expresivo, que sigue al ilustrador clásico del Martín Fierro en los años 60, Juan Carlos Castañino, que popularizó en todos los hogares argentinos la edición de Udeva, de la cual se vendieron cientos de miles de ejemplares durante esos años. Así que así nace Inodoro, con una parodia fiel, tanto de argumento como de imagen. Una paradoja que lo va a acompañar siempre. Girado por la vida de errante bohemio Inodoro Pereira, el renegado entró en la pulpería. Se hizo un silencio puntiagudo como una chuza y afuera el crespín lloraba como si le hubieran pegado. Un rayo, un rejucido de bravura cruza por los ojos zarcos de Inodoro. Es una comadreja enfurecida. La lucha es inminente. Inodoro era una lanza, un alarido de coraje, un tubérculo ancestral. Mas en de un de repente, la lucha fue cruel y mucha. 400 toros y riles contra dos gauchos convertidos en el mismo mandinga. Un rebolear de sables, ponchos, goleadoras y bombillas. ¡Qué grande hay de ser la muerte que viene tan despacito! Cuando largan la revista Hortensia, me conectan para que yo empiece a publicar ahí. Lo que para mí fue una maravilla, porque era la posibilidad de mandar mucho material, tener el contacto con el Negro Cris. Y ahí entonces, en el año 72, le mando una carta al Negro Cris con un dibujo hecho en el reverso de unos pósteres que yo tenía, directamente a tinta, que le puse Bui el Aceitoso, porque podría haber puesto cualquier otro nombre. Porque yo no pensaba seguir con eso, era un regalo personal a Cris. El Negro se lo pasa al Gordo Coñini, Coñini lo publica. Y fue como que ahí yo redescubro la posibilidad de empezar a publicar historieta, que había sido mi viejo amor, pero ya en plano humorístico. Hago una gauchesca, que sea muy Nodoro Pereira, como se podría haber llamado de cualquier otra manera, porque tampoco pensaba seguir con eso. Y cuando salen publicadas estas historietas en Hortensia, bueno, se me ocurre que podía seguir con Bui y con Inodoro Pereira. Cris es el seudónimo de Cristóbal Reynoso. Este santafesino, cordobés por adopción, comenzó a publicar a mediados de los 60. Pasó por las tradicionales Ricotipo y Patoruzú, pero se reveló como Fontana Rosa, sobre todo en Hortensia. También publicó El Mengano, El Ratón de Occidente, Satiricón, Chaupinela y Humor. Hoy, como desde hace más de 30 años, publica diariamente un chiste en la contratapa del diario Clarín y en La Voz del Interior. Crist es un virtuoso, un gran dibujante a secas que además hace humor. Dueño de una técnica que combina un gran poder de síntesis con una capacidad asombrosa para los detalles, fue un verdadero compañero de ruta de Fontana Rosa, ya que compartió formación, gustos, pasiones y muchos medios con él desde el comienzo de ambos como profesionales. Y también, sobre todo, compartió su amistad. ¿Te acordás de este número, Cris? Número 25. Diciembre de 72. Sí, la verdad, te digo sinceramente, ni me acordaba. Ahí salió el primer Inodoro Pereira. Hermoso. Un chiste tuyo en la tapa. Sí. Ahí te das cuenta que hacíamos de todo. Avisos. ¿Este dibujo es tuyo? Sí. El editorial. Sí. Que es una especie de García. Sí. La señora Hortensia. Y acá hay un dibujo del negro. Sí, señor. Que firmaba Raff. Raff, ¿qué era? Roberto Alfredo Fontana Rosa. Eso no se ha entendido mucho. Pero mirá el dibujito. Claro, el dibujito puramente lineal, ¿no? Absolutamente lineal. Pero ya estaba, ¿eh? Ya estaba todo. El germen estaba. Qué notable el negro. Porque acá dibujaba la influencia. Es más de Castañino que de Hugo Pratt. Totalmente. Pero es que en esa época veíamos el Martín Fierro dibujado por Castañino. Sí. ¿Y cuál es el otro? El de Carlos Alonso. El de Alonso, que es un más petiso y un más retacón. Pero el maestro, el gran dibujante. Claro. Sobre todo en tu caso. Claro. Y aparte, la guerra al malón. También estaba por Alonso. Después que vimos eso. Y yo lo charlamos con el negro. Nosotros tendríamos que llegar a dibujar así. Y digo, ¿qué le parece a usted? Qué ojo que tiene usted también. Y ustedes, entrando ya en lo personal, ¿ustedes se conocieron en Córdoba? ¿Se conocieron en Rosales? ¿Se conocieron en Santa Fe? ¿Dónde se conocieron? Ese fue un mérito de Hortensia, de Alberto Coñini, que lo trajo al negro, a Córdoba, atraído por el mito de Hortensia. Y el negro lo había definido perfecto. Le digo, ¿qué es lo que te gusta de Hortensia? Dice, mira, yo lo definiría así. Es una revista que es pobre y no le da vergüenza, pero está llena de talento. Entonces, con eso parecía un eslogan de Hortensia. Es cierto. Y el negro dice, yo quiero colaborar en ese tipo de cosas porque yo también soy del interior, por lo que sea de Rosales. Entonces, con un tipo de talento como Fontana Rosa, que nos dimos inmediatamente cuenta de eso, todos sabíamos que era un tipo de talento, lo que no sabíamos que tenía tanto. Al comienzo, en Hortensia, Inodoro protagonizaba historias unitarias de una a tres páginas. Cuando el personaje pasó a siete días, comenzaron las grandes epopeyas con entregas de que continuará. De esa época, datan los episodios famosos como la lucha contra el escorpión re Solana y las aventuras en los aduares ranqueles. Ya en Clarín, Inodoro comenzó a salir en entregas de una sola página. Además de Inodoro, Fontana Rosa publicó durante muchos años un chiste unitario todos los días en Clarín, creó otros personajes memorables como Bugui el Aceitoso y escribió más de una decena de libros de cuentos y tres novelas. Porque eso era fundamentalmente Fontana Rosa, un narrador todoterreno. Eduardo Maicas, como Roberto Fontana Rosa, es un humorista integrado. Tanto dibuja como escribe sus propios guiones. Pocos como él tienen la aptitud para captar la originalidad de Inodoro Pereira. Fontana Rosa fue uno de los primeros que empezó a dibujar con una anatomía diferente, los monitos. No eran los monitos redonditos, chiquititos, todos iguales, ¿no? Él le daba como una personalidad diferente, las manos se movían, se abrían los dedos de una manera como hacía Pratt, dibujaba las manitos agarrando esos revólveres, bueno, un buggy formidable. Y entonces como que despertó una cosa que se podía hacer desde el humor. Yo creo que muchos lo afanamos a Fontana Rosa, ¿no? La mayoría somos, como lo dice Geico, los Salieri de Fontana Rosa porque él creó lo del chiste en cada cuadrito, lo de los tres globos donde planteaba una situación, la duda y el remate. Porque antes los chistes eran casi todos de dos globos. Desde Fontana Rosa aparece el tercer globito que te da como una segunda vuelta al chiste y te permite en un cuadro hacer, plantar toda una historia mucho más sólida. Así que es como que... Que en la historieta aparecía ahí también, ¿no? Algo muy bien pensado, muy... Realmente muy inteligente lo que hizo. El universo de Inodoro se mantuvo casi inalterado durante muchos años. Comenzó solo y errante, pero al poco tiempo apareció Eulogia, o mejor, la Eulogia, inspirada en la protagonista de la Zamba La Pomeña, a la que roban carnavaleando. Inmediatamente, el fiel Mendieta, hombre aperrado o perro humanizado, compañero de aventuras y principal interlocutor del héroe. Con Mendieta se consolidó la forma dialogada en la tira. Después, ya carenciado en el rancho, la bandada de loros, el chancho Nabucodonosor II y una serie de caciques ranqueles con nombres ilustres. Baste nombrar a Yoriqueo y a Pantén, entre muchos otros. Es claro que los personajes secundarios y el propio Inodoro sufrieron cambios con el tiempo. El más espectacular, sin duda, fue el de Eulogia, que pasó de veldad rural a un casi monstruo. Con los años, a Inodoro, que de algún modo pasó del modelo castañino al de Molina Campos, le creció la cabeza de manera desproporcionada, llegando a ocupar casi la mitad de su estatura. Y perdió los dientes, a no ser que sonriera. Y del fondo del galpón, unos ojos lo apuñalan. Inodoro se queda quieto como Carpincho que ve un felpudo. ¡Eulogia! Desde el otro lado del salón, el padre de la eulogia era una lechuza pampeana. Algo estalló dentro de Inodoro. Con un salto de pulgón verde, se clavó en medio de la pista. Inodoro Pereira era una garrapata enardecida, un malón ebrio de argentinidad. Empezó a levantarse una polvarela. Y fue allí, cuando nadie veía nada, que se oyó un grito como de Urutahú. Pero ya el moro argel de Inodoro se hundía en la noche con la eulogia nanca. Veloz, porfiao como gallo comiendo tripa. Continuará. Yo nunca había visto eso, el desinterés aparente que tenía el negro con sus dibujos. El negro era un desinterés total. Los originales a veces estaban hechos atrás de un almanaque. O de papel impreso que encontraba en la imprenta. Entonces hay una cosa que evidentemente no existe. No existió nunca la pretensión artística de la creación de una obra. Eso nunca apareció. Eso nunca aparece como un objetivo para él. No, 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 no. Pero lo que era evidente es que lo desbordaba. Al negro se acumulaban mucho más rápido las ideas que las ejecuciones. Le costaba más trabajo hacerlas que inventarlas. A pesar de que el negro dijera que no le interesaba o hacía esas parodias de que era un desinteresado por el dibujo que dibujaba en cualquier cosa. Vos notás la evolución. Todo. Acá ya es un ilustrador. Sí, hay momentos en que... Pero mira cómo es cuando se pone. Pero mira cómo dibujan los animales. No, no, es una cosa seria. Estos brazos, este brazo es absolutamente prateano. Esos dedos separados así con la uña corta. Es que a todos nos había asombrado Pratt cómo con una economía tan grande podía decir tanto. Paulatinamente Inodoro Pereira dejó de ser una sátira puntual del Martín Fierro para extenderse a todas las manifestaciones de la literatura gauchesca. Ahora, no quedó ahí. Y las formas posteriores de lo gauchesco son retomadas por Fontana Rosa. Sobre todo el teatro, el radioteatro, todo el cancionero folclórico y además esa cosa tan sutil que era el lenguaje festivalero. Esa retórica de los presentadores de los años 60. Con todo eso, con la cita de las canciones, con referencias a una cosa, a la otra parodia, con todo ese delirio, Fontana Rosa hace el lenguaje de Inodoro Pereira en ese momento extraordinario. En el caso de Boogie, la referencia paródica está dada por las series de televisión, está dada por las películas, en este caso por Harry de Susie y otras cosas. ¿En el caso de Inodoro? El folclore. El folclore. ¿Pero qué folclore? Mirá, en Córdoba en esa época, imagínate, estaba el festival de Cosquín. Sí. En una época todavía floreciente. Claro, en los años 70. Comienzo de los 70, claro. Andar con una guitarra. Todo el mundo andaba con una guitarra porque si no andaba desnudo. ¿Entendés? Y ver a los tipos vestidos de gaucho por cordo era normal. Duras pruebas han tenido que superar Inodoro y el Mendieta para ser admitidos en las tolderías del bravío cacique Cachurro. Pero en todavía faltar una prueba, Inodoro, cumplir un pedido de mi nietita. ¿Qué más quiere el pato que lo tiren al agua, Medieta? En este toldo estando mi nieta, Inodoro Toro. Permiso y con licencia. Acercando, Inodoro Toro, acercando. ¿Usted es la nietita del cacique o una cautiva? Ni a Tito del cacique y cautiva del deseo. Ni pedirte prueba, prueba de amor. La única prueba que sé es una prueba de magia. Andepego, un salto y desaparezco. A medida que Inodoro Pereira se va consolidando en su página de Clarín, va cambiando. Se va alejando definitivamente del modelo gauchesco y de la épica gauchesca y de la retórica del lenguaje gauchesco. Y va adquiriendo características muy propias. Por ejemplo, desaparecen los bloques de texto que alimentaban el relato. Y quedan nada más que los diálogos. Son diálogos chispeantes, originales, muy propios. Una retórica hecha con expresiones nuevas. El mal pero acostumbrado, negociamos Inodoro, el que lo parió de Mendieta. Quedan como marcas de fábrica. Cada cuadrito es un chiste. Cada cuadrito es un juego de palabras. Toda la historieta, esa paginita, es un verdadero festival del humor más chispeante. Fontana Rosa se consagró definitivamente con su llegada al diario Clarín a comienzos de la década del 70. El joven Caloy, Carlos Loazó, fue el encargado de reunir tiras de autores argentinos en la contratapa del diario hacia 1973. Él aportó su Bartolo, de la cual derivaría el famosísimo Clemente. Fontana Rosa ya hacía allí su chiste diario y luego trajo a Inodoro. Los dos, Caloy y Fontana Rosa, que ya habían colaborado en la revista Satir y Con, fueron compañeros de trabajo, amigos y compinches desde entonces. Yo fui viviendo la evolución de ese personaje extraordinario con el crecimiento profesional del negro y el desdoblamiento que tuvo en el terreno profesional. Es decir, cómo crecía el dibujante, el dibujante de historietas, y cómo paralelamente iba creciendo también el narrador, el escritor Fontana Rosa. En el Inodoro Pereira esto se traducía en que también estaba naciendo el escritor. Y los primeros, las primeras historietas eran muy narradas. Hasta que desdobló eso, nació el Fontana Rosa escritor, volcó esas cualidades narrativas en los cuentos y el Inodoro Pereira volvió a ser una historieta dibujada, te diría, más como en la última etapa, en donde magistralmente él hacía prácticamente un chiste en cada uno de los cuadritos de la historieta, cosa que es muy difícil, ¿no? Creo que él es una muy buena síntesis justamente de cómo a través de la historieta se puede llegar a la literatura, porque ese fue el camino que él recorrió. Empezó con la historieta y terminó en la literatura, como lector y como escritor. ¿Sabe por qué vuelve el bumerán, Eulogia? ¿Por qué? Porque extraña. Es un arma melancólica. A mí me pasa lo mismo, Eulogia. Apenas dejo la sombra del alero, ya empiezo a sentir nostalgia. No me hallo. Me apuno. Me siento extranjero. Extraño el catre, mi almohada de lana de vidrio, el locro instantáneo que te prepara, el mes dieta. Es que hay algo más, Eulogia. La extraño a usted. Soy como lata de duraznos, Eulogia. Fría y dura por fuera. Y un almíbar por dentro. Al instalarse en el diario, Inodoro va cambiando. En principio se hace más sedentario. Se queda quieto. Ya no corre aventuras. Dialoga. Ya sea con Bendita, ya sea con los que lo vienen a visitar. O los loros, o los indios, o quien caiga. Y la segunda cosa es que por estar en el diario también, los temas comienzan a ser las noticias. Los temas de actualidad. Ahora, en todos los casos es a través del diálogo. Verdaderas creaciones únicas. Reguero de chistes, cuadrito por cuadrito. Ahora, Fontana Rosa nunca pierde sus características básicas. Es decir, la desmitificación, la sátira y el absurdo. En esos diálogos casi socráticos, han salido definiciones memorables. Como aquella cuando Inodoro le explica a Medieta que mientras otros se quedaron con la historia, a ellos le dejaron la historieta. O si no, cuando le explica la geopolítica, le dice, Medieta, ¿usted sabe lo que es la División Internacional del Trabajo? Bueno, a nosotros nos tocó hacer reír. En ese mecanismo, en ese mecanismo en que Inodoro dialoga con distintos visitantes, es Mendieta en general el portador del sentido común y del cierre. Por ejemplo, negociémoslo de Inodoro. Desde el fin de los años 60, Daniel Divinsky dirige Ediciones de la Flor, lo que podríamos llamar el domicilio del humor gráfico argentino. Ha publicado prácticamente la obra completa de Fontana Rosa. Y pocos como él conocen de cerca al Inodoro Pereira y a su creador. La relación inicial de la editorial con Fontana Rosa es política. Un colaborador nuestro, un querido amigo mío, dirigía una publicación política cuando se puede Dario, de esas que salen cuando se puede. Esta publicación se llamaba Desacuerdo, era de gente de izquierda, independiente, y hicieron algún contacto con Fontana Rosa en Rosario y él empezó a dibujar para la revista. Me gustó mucho. Un poco después aparece Hortensia ya con dibujos de él. Entonces, a través de la gente de Hortensia, la revista de humor de Córdoba, fue el primer contacto. Le pedí material, me mandó una cantidad enorme y con ese material se armó una selección del primer libro que se llamó ¿Quién es Fontana Rosa? Porque efectivamente nadie lo conocía. Inodoro Pereira comienza apareciendo en Hortensia, de ahí lo conozco y de ahí surge la idea de reunir las páginas en libro. Y después fue una sucesión que duró casi 35 años, en la cual salieron 32 tomos de Inodoro Pereira y una recopilación de los primeros 20 años que se llamó obviamente 20 años con Inodoro Pereira. El principal trabajo con el material ese era corregir la monstruosa autografía del negro que estaba totalmente peleado con la gramática y con el diccionario y en algún caso sugerir alguna modificación en la secuencia de las tiras. Pero esto se publicó exactamente como salía de su pluma. Evidentemente de todas las cosas lo que más te gusta o lo que uno percibe es que lo que más te gusta es dibujar. Sí. Es lo que hacés todo el tiempo. Sí. Pero en esa época de Hortensia yo dibujaba en los bares servilletas. tengo cajas de esas servilletas que era era la búsqueda dibujar con Rotring y ahí me salieron soluciones que después las apliqué. Fue cambiando mi dibujo. Y bueno y yo que le metía empecé a meter cosas porque ya te digo que yo he deambulado por las galerías las muestras ya exponía y no tenía cabida porque los plásticos ¿qué quiere hacer este tipo que hace chiste y viene a hinchar las pelotas acá en la galería? Ese es el tema. Bueno y los humoristas que me decían ¿y este que se quiere hacer el pintor? Entonces era era un paria pero después fui metiendo todo e hice una sola cosa. Exactamente. En el caso en el caso de Fontana Rosa siempre solemos decir que convivían tres aptitudes las tres muy desarrolladas y con la cualquiera de esas solitas hubiera sobresalido como humorista puro digamos como trabajaba con Le Luthier sí, sí, sí ideas es una máquina como dibujante como dibujante puro aunque no hubiera hecho un chiste como dibujante y después como narrador claro tres cosas él lo entreveró de una manera en tu caso Cris participas de esa misma de esa misma mezcla de esa misma mezcla y las cosas se han descantado distintas sí, totalmente se han desparramado de distintas maneras nos dividimos el mundo de otra manera y fue el nuestro yalta el yalta de ustedes exactamente claro vos digamos tú de todas tus aptitudes vos te decantaste te conociste más y te mostraste más como dibujante has elegido digamos el lado más plástico de todas esas aptitudes en cambio él se quedó con el relato claro y aparte que yo tengo que condensar todas las ideas trato de que sean mudos que digan todo es un trabajo largo y difícil llegar a esa síntesis es medio oriental no precisamente uruguayo no muy pocas veces yo creo que nunca ningún humorista argentino alcanzó a tener la resonancia la popularidad la trascendencia que llegó a alcanzar el negro Fontana Rosa un reconocimiento popular masivo el secreto de esa comunicación masiva probablemente esté en el hecho de que Fontana Rosa compartía códigos comunes y experiencias comunes con una infinita cantidad de gente que era su público su formación por ejemplo las historietas que había leído su admiración por Hugo Pratt en historietas de aventuras las series de televisión que había visto las películas que vio la radio que escuchó todo eso era un universo grandísimo de significados y de significantes que compartía con muchísima gente en cuanto a su influencia es difícil de medir sobre todo porque es excesiva uno ve ciertas situaciones y se parece un chiste de negro Fontana Rosa o escucha una réplica y es una réplica inspirada en inodoro ha influido como dibujante como humorista y como narrador y esa influencia es constante en toda una generación se acaba inodoro inodoro se acompañó todas las semanas durante más de tres décadas por eso es raro no tenerlo después de tantos años se había vuelto una gratísima costumbre ni hablar de Fontana Rosa el querido negro una vez dijo él que con Quino la inteligencia había llegado al humor y había planteado una nueva exigencia quizá nadie se tomó esto más en serio que Fontana Rosa lo aplicó a toda su producción y se convirtió no solo en un historietista central para el medio sino en un verdadero referente de la cultura negro que lo parió producto her niemand se convirtió por la cultura Gracias por ver el video.